Música Instrumento primitivo Hecho de madera y cuero Fuerte y dulce tu sonido Como el viento tío que viene de ti No es tan alegre tu sonido Tampoco tristeza da Es sincero y agresivo Como aquel que lucha por la libertad Apenas en todo mundo yo escuché tu voz Y descubrí bajo el rato de amor Y con la clara feliz En mi mismo de mí En mi libertad es de estar mi tambor Música Como se ubica el fuego por mi cuerpo Al perro según tu pico No tiene dolor y raza Tiene dolor y color Ojo Clar Seiten bien ¿Dónde? No hace falta el hombre Ni de donde soy Apenas en todo mundo yo escuché tu voz Esta más rica que el tiempo mijo Y te llueva y no te quedan, ese sonido ancestral, canta la mano que suena mejor. Instrumento primitivo, siempre lo llevo conmigo, cuando me dieron que voy, que voy. Siempre lo llevo conmigo, allá en la casa del chino, cuando me llamaste estoy. Instrumento primitivo, por eso es que yo te digo, que lindo a mí está cortando. Siempre lo llevo conmigo, con chico, repique y llano, la cosa viene mejor. Instrumento primitivo, acá con isla de flores, en el centro yo estoy, siempre lo llevo conmigo. Instrumento primitivo, ya 보니까, estoy. Instrumento primitivo. Es que si, 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 si. ¡Gracias!